Filipinos condenados a cuatro meses de prisión por hablar mal de Singapur en Facebook. Eloed Muncel Bello, un filipino, fue condenado a cuatro meses de prisión en Singapur esta semana por difamar de los ciudadanos locales. En una publicación de Facebook en enero, Bello llama a Singapur un grupo de perdedores. Su abogado dijo que el mensaje estaba destinado a sitios web sociopolíticos, pero que fue tomado mal por los internautas. Presa del pánico por la reacción del público, Bello presentó una denuncia ante la policía alegando que un extraño accedió a su cuenta de Facebook. Sin embargo, después de ser confrontado con la evidencia, más tarde confesó escribir el mensaje. Bello también dijo que los filipinos se llevarían todos los puestos de trabajo, las mujeres singapurenses y desalojarían a todos los locales. También afirmó que el país se convertiría en un nuevo estado filipino. Y mientras Bello pudo haber sido visto solo como un extranjero resentido, fue encarcelado durante cuatro meses bajo las leyes de sedición en Singapur por incitar al descontento de la población y dar información falsa.